Prepárense, porque este personaje llega a incendiar Turquía, y ese fuego alcanza a Ecuador. Tiene pecho chifle. Ya, lánzalo ya, Henry. No llegó su actual novio. Es que dice que son amigos. ¿Ah? ¿Novios? ¿Cómo novio? El actual mejor amigo. ¿No llegó porque mandó castigo? No, es que eso ya es muy fuerte. Eso el público no lo sabe. Eso el público no lo sabe. No, señores, atentos. Atentos. Ay, Dios mío, me tiene con el Cristo en la boca. Haga la marita. Cuidado, hagan el centro del amor. Ecuadoriano de corazón, en exclusiva, damas y caballeros, Colombia y Ecuador se vuelven a empatar. ¿Qué? Sí, señores, porque a los tres ecuatorianos, también, ahora, en Turquía, hay tres colombianos. Ingresó. Póngale la foto. Cuando usted me dice, póngale la foto. ¡Yé, yé, yé, yé! ¡Miguel! ¡Yé, yé, 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 yé! Todos, señores, todos ecuatorianos, colombianos.